Eh, ¿qué pasó? ¿Las tres empanadas que estaban ahí? Ah, te las comí yo recién ¿Cómo que te las comí? Tenía hambre Eran para mí Ah, perdoná, boludo La concha de tu madre Ay, tampoco te enojé Siempre hacé lo mismo La concha de tu madre Ay, tampoco te enojé P***